Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a tu acta con tu flow, tú eras una sicaria Espero que no piche si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular, cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama como hadas cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo No, no puedo esperar Yeah, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a inmoyar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Ratá Air Raúle Leandro Hey, yo sé que a ti te gusta cuando le te llamo Contéstame siempre Ra, Raúl Albert Tiny Dige Hey Hacemos la posa en viceversa La nena es perversa Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me escribió esta palio, y yo fue esta palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la mataba a tu acta con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama, como hada, cuando llamo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te pueda tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con las ganas Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a dar Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a estirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama, tú mojada Cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote, doler Cansado a mí Ya he pensado mil veces Tú y yo frente a mi espejo Y no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Tú me vas a dejar Con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Tú me vas a dejar Con la cara no me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, 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 Albert Tiny Dice, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Hey Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya pensamos Mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Me, 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 me escribió esta palio Y un cuento palio Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la mataba a tu acta Con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama, con mojada, cuando llamo Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama, tú mojada, cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a inmoyar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Tú me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Tú me va a dejar con la cara no me la va a quitar Tócate, tócate Tócate, tócate Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra-rao Albert Tiny Dice Ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Ey Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Me, 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 me escribió esta palio Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate Tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Voy a estirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan En tu cama, tú mojada, cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote doler Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaquea Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Tú me va a dejar con la cara no me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, Ra, Leandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, Ra, Albert Tiny Dice, ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Hey Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Y he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah Esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara no me la va a quitar Me, 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 me escribió esta pa' lío Y un puerto pa' lío Bellaquera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la maté a todas y estás con tu flauto Eres una sicaria Brrr Brrr Brrr